Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a este tutorial. Hoy nos vamos a estar aprendiendo el canto, si tuvieras fe como un grano de mostaza, la melodía y también los acordes. Recuerda que el objetivo de mi canal es que aprendas a tocar el piano de manera fácil, así que no olvides dejar tu like para que este tutorial sea de bendición a otras vidas también. Envío un saludo a mi hermano Francisco Medina. Él me escribió, no recuerdo cuál fue el primer video que escuché, pero por tu forma de enseñar ya son varios cantos que he aprendido. Soy una persona que casi no veo, pero gracias a Dios que te conocí por este medio, he aprendido mucho. Gloria al Señor, bendiciones. Amén hermano Francisco, me llena de gozo saber que ya son varios cantos los que se ha aprendido para la gloria de Dios. Los felicito. Adelante con la ayuda de nuestro Padre Celestial. También gracias a mis hermanos que me han apoyado por medio de Paypal y Patreon. Estos son sus nombres. Ellos hacen posible que estos tutoriales sean de bendición a muchas vidas. Y si tú quieres ser parte de este ministerio, aquí en la descripción te voy a dejar los enlaces para Paypal y Patreon. Muy bien, vamos a estar utilizando para este canto. El acorde de la menor. En su primera inversión y las notas son do, mi y la. El acorde de fa mayor. En su segunda inversión y las notas son do, fa y la. El acorde de mi mayor. En su posición fundamental y las notas son mi, sol sostenido y si. Y el acorde de re menor. En su posición fundamental también y las notas son re, fa y la. Solamente estos cuatro acordes. Si tú deseas estar utilizando los acordes de la menor y fa en sus posiciones fundamentales, no hay ningún problema. Lo que sucede es que con las inversiones es más fácil porque no hay que estar desplazando la mano a lo largo de todo el teclado, sino que en esta parte podemos hacer todos los acordes. La menor, fa, mi y re menor. Sin embargo, ahí te dejo las dos opciones. Muy bien, vamos a comenzar con la melodía. La melodía de este canto va de la siguiente manera. Muy bien, lo que estamos haciendo en la primera parte de este canto, en la melodía, es en la mano derecha, vamos a tocar cuatro veces la tecla de mi. Luego la. Ahora dos veces la tecla de mi, fa, mi, re, do, mi y re. Siguiente parte. Si, mi, otra vez mi, si, do, si y la. Ok, esa es la primera parte. La segunda. Esa es la primera parte. La segunda. Y esa primera parte tú la puedes tocar dos veces si quieres. La siguiente parte vamos a tocar la tecla de y la cuatro veces. Ahora fa, la, do, si, la, mi. Ahí hay una pausa y tocamos dos veces más mi. Si. Ahora la primera vez vamos a hacer la, si, do. Y volvemos a repetir. Cuatro veces la. La, 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 fa. La, do, si, la, mi. Estamos repitiendo. Mi, mi, si. Solo que ahora ya no vamos a hacer la, si, do. Sino que vamos a hacer do, si, la. Ok. Para ir a la siguiente parte que es donde dice esa montaña se moverá. Ahí vamos a tocar la tecla de do seis veces. Re, do, si, do, si, la. Y volvemos a repetir esa parte. Seis veces la tecla de do. Re, do, si, la. Y volvemos a repetir esa parte. Do, si, si, re, do, si, si, do, si, la. Muy bien. Si tú quieres puedes ir al inicio de nuevo. Ahora la parte de los bajos. Vamos a empezar. Vamos a ir de nuevo a la primera parte. Vamos a empezar con la mano derecha. Tocando la tecla de mi cuatro veces. La. En este la de la mano derecha vamos a hacer el bajo en la también en la mano izquierda. Mano derecha. Mi, mi, fa. En este fa de la mano derecha. En la izquierda también bajo en fa. Mano derecha. Mi, re, do, mi. En este mi bajo en mi. Re en la mano derecha voy. Mano derecha. Si, mi, mi, si, do, si, la. En este la bajo de la también. Bien. Siguiente parte. Vamos a tocar el bajo de, el, perdón, la tecla de la en la mano derecha cuatro veces. Y la cuarta vez bajo en re. La, 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 fa. La, do, si, la. En este la bajo de la. En la mano izquierda. Mi en la mano derecha voy. Mi, mi, si. Mi en este si bajo de mi en la mano izquierda. La, si, do. En este do bajo de la. Y repetimos. La, 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 fa. La, do, si, la, mi. Mi, mi, si. Y aquí viene la variación. Ya no es la, si, do, sino do, si, la. Y en este la bajo de la. En este la de la mano derecha el bajo es la en la mano izquierda también. Siguiente parte. Vamos a tocar la tecla de do seis veces. Re, do, si. En este si el bajo es mi. Si, re, do, si, si, do, si, la. En este la el bajo es la. Y repetimos. Seis veces do. Re, do, si. Bajo en mi ahí. Si, re, do, si, si, do, si, la. En este la el bajo es la también. Bien, ahí tenemos ya la melodía. Para la siguiente sección que sería con los acordes voy a hacerte explicando dónde vas a hacer los cambios de acordes, las notas, todo. Y al final del video voy a explicar el ritmo por si aún no lo conoces o no lo dominas muy bien. Entonces va de la siguiente manera. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Vamos a ver esa parte. Si tuvieras fe. Ahí en fe es la menor. Si tuvieras fe como un grano. Y en grano hacemos fa. De mostaza, mostaza en mi. Eso lo dice el Señor. Señor regresamos al lado. Ahora bien. Esta parte si tuvieras fe como un... Cuando dice si tuvieras fe, ahí puedes seguir con el ritmo. Si tuvieras fe como un grano. Y en grano, ¿qué hacemos fa? Ahí haces una pausa. Grano de mostaza. Y en mostaza sigues con el ritmo. Esa es una opción. La otra es que solo marques una vez el acorde en la menor. Si tuvieras fe como un grano. Y una vez también en fa. Escucha bonito. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Y en mostaza empezamos con el ritmo. Ahí te dejo esas dos opciones. Luego la siguiente parte dice así. Tú le dirías a esa montaña. Muévete. Muévete. Tú le dirías a esa montaña. Muévete. Muévete. Ok. Entonces cuando dice tú le dirías. Es re menor. A esa montaña. Montaña en la menor. Muévete. Primera vez que dice muévete es mi mayor. Muévete. Segunda vez que dice muévete es la menor. Y se repite esa parte. Todos los mismos acordes. Y la parte final dice. Y esa montaña se moverá. Se moverá. Se moverá. Y la montaña se moverá. Se moverá. Se moverá. Ok. Entonces dice. Y la montaña se moverá. Moverá es mi. Se moverá. Se moverá. Tercera vez que dice moverá es la menor. Y eso lo puedes estar repitiendo. Ahora. Vamos a explicar el ritmo. Por si tú no lo conoces muy bien. Este ritmo. Es este. Muy fácil. Comúnmente conocido. Como polka. Cuando estamos en la menor. En la mano izquierda. Hacemos los bajos de la. Y mi. Primero vamos a tocar el bajo de la. Luego el acorde de la menor. Después bajo de mi. Y. Posteriormente de nuevo el acorde de la menor. Y eso se está repitiendo. Lo puedes comenzar practicando bien lento. O más lento. Si no dominas ese ritmo. Luego cuando tocamos fa. Fa mayor en la mano derecha y en la izquierda. Hacemos los bajos de fa. Y do. Primero bajo de fa. Acorde de fa. Luego bajo de do. Y después acorde de fa de nuevo. Cuando hacemos mi. Mi mayor en la mano derecha y en la izquierda. Los bajos son mi. Y si. Primero bajo de mi. Después acorde de mi. Bajo de si. Y acorde de mi de nuevo en la derecha. Y cuando hacemos re menor. Los bajos son re. Y la. Primero bajo de re. Acorde de re menor. Bajo de la. Y acorde de re menor. Muy bien. Espero que este tutorial sea de bendición a tu vida. Si te ha gustado no olvides dar tu like. Y nos vemos en el próximo si Dios así lo permite. Gracias. Gracias. Gracias.